Con calor, con calor, si con calor, si con calor, si quieres un poco de agua o te pesita, que hay de bebida, tiene jugo, algo de jugo, suco, suco, suco de fruta, si, arancha albico, cual le gusta, naranja, naranja, si, flesh, estremuta, si, ok, 2, que tan grande es el vaso, cuanto cuesta, 5 euros, pequeño, 5 euros, si, full of fresh, crunes, una, si, tu quieres, una, si, no, que quieres, cervecita, what do you want, no, 5 euros for one glass of orange juice, huh, you said 5 euros for one glass of orange juice, ¿Italian sodas? ¿Is that a real thing anymore?